Bueno, la gimnasia acuática es una actividad donde trabajamos varios métodos de entrenamiento como la resistencia, la fuerza, ahí a veces trabajamos fuerza solo con distintos elementos flotador, tabla, manoplas, ya de por sí el agua ya es un elemento bastante importante de fuerza la resistencia trabajamos sola, a veces combinamos ambas, resistencia y fuerza pero bueno, abarca unos métodos de entrenamiento que están muy buenos ¿En qué días y horarios se emplaza la actividad en el club? Son martes y jueves de 2 a 3 de la tarde ¿Hay límites de edad, de sexo? No, no, puede ser mixto, puede venir hombre, mujer, a partir de los 18 años ya pueden venir la persona que quiera Las personas que quieran inscribirse, ¿cómo tienen que hacer? ¿a dónde se quieren acercarse? ¿quieren un poco más de información? Si quieren alguien probar puede venir directamente a la clase algún martes o un jueves al horario que arrancamos y después si les gusta o le quieren seguir pueden ir a secretaría del club y ahí ya se anotan o me dejan a mí y yo paso a secretaría La gimnasia acuática la trabajamos de forma vertical que esto quiere decir que no mojamos la cabeza, no estamos de forma horizontal en el agua Por lo tanto, si hay alguien que no se anima a hacerla porque ve en el agua, porque le tiene miedo, porque no sabe nadar es una buena actividad para arrancar en el agua y sacarse ese miedo ya que estamos todo el tiempo parados y haciendo pie De hecho el agua la trabajamos a la altura de las axilas De hecho el agua se righte para arrancar en el agua y sacarlo 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 en el agua